¿Qué es la hija de Marvin? ¿Qué es la hija de Marvin? Yo siempre lo llevo aquí y lo único que puedo decir es que voy a guerrear, voy a luchar hasta que mi papá sea libre. Como debió ser desde un principio, siempre vamos a estar aquí firmes. Yo, mi familia, todos estamos firmes. Y Ramiro, te quiero comentar algo. Esta niña cumplió sus 18 años hace algunos meses atrás y yo fui testigo cuando Marvin se puso a gritar y a denunciar que le den su llamada porque su hija estaba cumpliendo 18 años de edad. Y lo que hicieron fue golpearlo. Lo golpearon con la mansabolo. Él sacó el brazo cuando le llegaron a dejar la comida, sacó su brazo en protesta porque ahí tiene él la ventana cerrada y no dejaba que le cerraran su ventana porque él quería su llamada. Y resulta que le golpearon con la mansabolo su brazo y le echaron gas pimienta. Roberto Guevara, el director de la 300, fue el autor de esta violación. Yo estaba presente. Yo estaba presente. Yo soy testigo de eso. Yo lo pude observar cómo golpearon y maltrataron a Marvin solo por solicitar su llamada. Con más de dos años que tenía de no hacer una llamada por el cumpleaños de su hija y por eso fue golpeado. ¿Qué te manda decir tu papá? ¿Qué has tenido la oportunidad de conocer? ¿Qué te manda decir tu papá? No he tenido ningún tipo de comunicación con mi papá. Quizá ha sido una carta por allá por medio de otras personas que están ahí con él, que está muy enfermo, que él me ama mucho, que sea fuerte y aquí estoy. Y aquí estoy de pie, como dice. Te quiero comentar algo. Se logró, se logró a través de amigos, se logró que esta niña escribiera una carta y que le llegara a las manos de él. Algo casi imposible porque la condición de cómo nos tienen de aislamiento es brutal. Pero se logró que le llegara una carta donde él, llorando, emocionado, se la compartió a todos uno por uno la carta para que la pudieran leer. Y lo que hizo Guevara en una requisa que le hicieron fue llevarle su carta. Ese papel, ese papel aparentemente insignificante para el mundo, pero para él es algo valioso que le daba fortaleza. Es algo valioso que le daba ganas de vivir. Y vinieron estos criminales y un papel, ¿qué daño le podía hacer? Se lo quitaron. ¿Ustedes piensan hacer una campaña más fuerte, inclusive elevarla a los niveles internacionales? Ya está en niveles internacionales y vamos a seguir hasta que mi padre sea libre. Vamos a morir, esta es mi lucha y lo voy a llevar hasta morir. ¡Gracias!